Música Santi va a exponer sobre el sistema, sobre el aparato excretor urinario. Hola, soy Yogo y hoy voy a aplicar el aparato urinario. El aparato excretor urinario está formado por... Por los riñones, los ureteres, la orina, la vejiga y la uretra. Muy bien. ¿Para qué sirve el aparato excretor urinario? Para eliminar las tocinas a través de los ureteres. Filtrar la sangre. Muy bien, para eso sirve. ¿Y es importante para el cuerpo? Es importante para el cuerpo. Vale. Y está formado con los riñones. Que los riñones tienen que hacer la orina. La orina, la orina. La orina baja por los... Baja por la uretra. Muy bien. Hasta la... Hasta la vejiga. Muy bien. ¿Qué es la vejiga? Pues la vejiga es una cosa muscular que... Que almacena la orina. Almacena la orina. La orina. Almacena la orina. Y sale... Y sale... Al exterior por la... Al exterior. Por la uretra. Por la uretra. ¿Cómo funciona? La sangre, ¿qué pasa con la sangre? La sangre, para los riñones, para limpiarse. Muy bien. Y entonces los riñones forman... Forman parte... Forman la orina. Forman la orina. Vale. Y la orina está formada por... ¿De qué está compuesta? ¿De agua y toxina? Muy bien. Entonces, ¿la orina baja desde los riñones? ¿Hasta dónde? Hasta la orina. Hasta la vejiga. Hasta la vejiga. ¿Desde los uretes? Vale. Allí es donde se almacena la orina. ¿Dónde están situados los riñones? ¿Los riñones están situados? Están situados... Están situados dentro de la cortilla. ¿Y la vejiga? La vejiga está en la tripa. ¿Y cuando se llena la vejiga, qué pasa? Que va a la uretra y lo vaciamos. ¿Y sale del...? Cuerpo, las toxinas y agua. ¿En forma de...? Piz. Muy bien. ¿Dónde están los riñones? ¿Dónde están? Detrás del estómago y la espalda. Muy bien. Señáralos. Fenomenal. ¿Y la vejiga dónde está? Muy bien. Dime enfermedades del aparato urinario. Por ejemplo, los cálculos renales. Los renales son cálculos... ¿Renales? Renales que significa que tiene perretidia... ¿Piedras? ¿Piedras? Piedras y tiene arena. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Te duele mucho? Y te duele mucho hacer piz. ¿Y otra enfermedad? Otra enfermedad... Fistitis. Es fistitis. Es inflamación... Es inflamación... De la vejiga. De la vejiga. Que significa que cuando hace piz, el piz está seguro y te duele mucho. Vale. Y vas al médico y te dan... Y vas al médico y te dan... Antibióticos. 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 Oye, espero que os haya gustado. Adiós. Oye,estra.